Chimchimini, chimchimini, chimchimcheri, la suerte, la suerte detrás va de mí. Chimchimini, chimchimini, chimchimchiró, la suerte tendrás y mi mano me doy. ¿Quién me besa a mí? Será más feliz. Sabe la gente que desollinar, oficies servir, pero lustre les da, aunque viva un mato el desollinador, no hay tipo en el mundo con tan buen humor. Chimchimini, chimchimini, chimchimcheri, la suerte, la suerte detrás va de mí. Chimchimini, chimchimini, chimchimchiró, la suerte tendrás y mi mano me doy. Chimchimini, chimchimini, chimchimcheri, la suerte, la suerte detrás va de mí. Chimchimini, chimchimini, chimchimchiró, la suerte tendrás y mi mano me doy. Chimchimini, chimchimini, chimchimchiró, la suerte tendrás y mi mano me doy. Voy con el humo subiendo igual y puedo soñar con un mundo mejor. Chimchimini, chimchimchiró, la suerte tendrás y mi mano me doy. Chimchimchimchirí, desollinador, tú eres siempre feliz cuando se nace el desollinador en tonas feliz. Chimchimchirí, chimchiró, chimchimini, chimchimchiró, chimchimini, chimchimchiró. Chimchimchiró, la suerte tendrás y mi mano me doy.